3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Uno, dos, tres. Frenko. Y uno, tres, cuatro. Pi A. Pi dos. Pi tres. Pi F. Pi dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Una, y uno. Y dos, y tres, y epa. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y uno, y dos, vuelta. Uno, y dos, y uno, vuelta. Y uno, y epa. Y un, y dos. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y un, dos, te mato ya. Tres, cuatro. Y ya. Dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro.